7 de la mañana con 33 minutos, vecinos, les compartimos esta toma maravillosa del panecillo. Miren ustedes, día nublado en la capital, cielo completamente nublado, hace bastante frío, estamos con 11 grados de temperatura. Según el Inami, habrá una máxima de 18 grados, al parecer no será un día tan caluroso como han sido los días anteriores. Así que desde ya, mi besi, si se está listando para salir de casa, hágalo de forma abrigada. Además, en los últimos días también han aumentado los casos de gripes y distintos virus gripales, así que a tener mucho cuidado. Si va a subir al transporte público, use por favor mascarilla. Reiteramos, cielo completamente nublado en la capital, a esta hora continuamos, televistazo en la comunidad y les contamos que hoy se conmemora el Día Mundial del Agua. Así que por favor, cuidemos y usemos de forma responsable este recurso hídrico indispensable e irreemplazable, Alejandro. Y ya también estábamos viendo que el uso del agua ha aumentado justamente por los calores que había en la COSE, también en la sierra. Pero esta también es una fecha para hablar y sobre todo mostrar un compromiso solidario con los 2 mil millones de personas que aún lamentablemente carecen de la falta de este suministro del agua potable en el mundo, que es vital. Pero nosotros seguimos con más noticias. Mediante decreto ejecutivo, el presidente Daniel Novoa modificó los horarios del toque de queda por cantones. Mucha atención al siguiente reportaje de Carla Elgado, porque ella va a especificar algunas localidades, algunas ciudades en donde el toque de queda ya cambió desde esta madrugada. Es desde la 1 de la mañana hasta las 5 de la madrugada, ya no desde las 12. Veamos el siguiente informe. Desde hoy, rigen nuevos horarios para el toque de queda en el país. La disposición se dio en un decreto presidencial, luego de una evaluación técnica del Estado de Seguridad. El gobierno categorizó los riesgos en cada zona. En los de categoría alta, el toque de queda regirá de 1 a 5 de la madrugada. Estas ciudades son Esmeraldas, Manta, Puerto Viejo, Santo Domingo, Guayaquil, Durán, Santa Elena, Babaoyo, Quevedo, Machalaquito y Lago Agrio. En los cantones de categoría media habrá toques de queda entre las 2 y las 5 de la madrugada. Ciudades como Cuenca, Azogues, Tulcán, Rehobamba, Atacame, San Borondón y Tena. Mientras que el gobierno liberó del toque de queda a la mayoría de cantones, porque considera que los índices de inseguridad son mínimos. Entre estos está Ibarra, Loja, Ambato, Guaranda, La Tacunga, Pastaza, Orellana, San Cristóbal, Santa Cruz y otros. El documento gubernamental dice que desde la vigencia del estado de excepción disminuyeron los índices de criminalidad y que la violencia también ha disminuido en las cárceles. Siete de la mañana con 37 minutos intensifican los controles policiales en las paradas de los buses sobre la avenida Mariscal Sucre en el sur de Quito. Esto ocurre tras la denuncia que existe un grupo delictivo que opera en los semáforos. Incluso estarían participando menores de edad, que es lo más preocupante. Carlos Luis Carrillo tiene los detalles. Presta atención. Los uniformados se desplazaron por puntos considerados conflictivos en el distrito Eloy Alfaro. Una denuncia hecha en redes sociales los alertó. En un video aparece un grupo de asaltantes que aprovechan que el semáforo está en rojo para robar las pertenencias de los conductores. De acuerdo a esto estamos realizando los diferentes operativos. También nos encontramos con personal policial que realiza su patrullaje a pie. Hemos implementado ya también el servicio motorizado para poder indicar que se circunvalen por el sector, realicen el patrullaje, identificando a este tipo de personas. Los afectados advierten que incluso existen menores de edad involucrados en estos ilícitos en el sur de Quito. Pero son jovencitos, no pasan de 20 años. Son jovencitos. Por eso yo me quedé así admirado y uno impotente ante esta situación. Según la comandante de policía de la zona, los controles se han redoblado a fin de ubicar a los malhechores que atemorizan a los vecinos. Podemos indicar que es un punto vulnerable porque aquí es una parada tanto para lo que corresponde al sector de Magdalena como también en la parte del sector de Chilibulo. Los operativos se ejecutan también dentro de las unidades de transporte público, pues según la policía es otro objetivo de los delincuentes. Por favor, un llamado a la policía, sobre todo Alejandra, lo comentamos mientras veíamos el reportaje, que estos controles sean mucho más rigurosos a toda hora en la Mariscal Sucre, cuando ya los vehículos se van acercando o en la zona cercana a los túneles. Hemos visto ahí incluso en vivo con nuestros equipos periodísticos cómo asaltan a las personas en sus vehículos. Seguimos con más noticias. La policía investiga a vehículos que fueron retenidos en el sector del Valle de los Chillos. Iban a ser comercializados en las zonas rurales de esa zona del sector, pues se registran adulteraciones. Veamos el siguiente informe. Este hombre fue detenido por agentes de la policía del distrito de los Chillos cuando viajaba en una motocicleta. Los uniformados detectaron irregularidades como la alteración del número de chasis y no portar las placas de identificación, entre otras novedades. El cual llevaba sustancias sujetas a fiscalización en una funda de color azul. Los agentes presumen que el sospechoso transportaba la droga para el microtráfico en el sector de los Valles. Pero los operativos además permitieron retener motocicletas. Realizando controles minuciosos de vehículos y de personas para tratar de identificar situaciones que tengan que ver con terrorismo. En lo que va del año, más de 15 motocicletas, lógicamente con adulteración alfanumérica y de igual manera hemos tenido detenidos. Las autoridades creen que esos vehículos en su mayoría tenían como destino las zonas rurales. La policía indaga la procedencia de las motos y en qué eventos delictivos fueron utilizados. Hasta tanto, permanecerán en los patios de la policía judicial y el detenido será procesado. Son las 7 de la mañana con 40 minutos. Vecino, rápido, salga de casa. Cuidado, se vaya a trazar a sus actividades este viernes. Y ya saben que nos pueden ver por ecuavisa.com. En San Roque se alista la gran final de la Liga Barrial. Y Alex Ceballos se trasladó hasta el centro de Quito para mostrarnos los preparativos. Gatito, cuéntanos cómo se alistan para este encuentro deportivo de la comunidad. Ahí está listo el equipo ya. Así es, efectivamente. Están listos, están entrenando, están preparándose. 7 de la mañana con 40 minutos es la fiesta deportiva en el deporte barrial. En el deporte barrial, en ese deporte que nos llama mucho con cariño porque ahí es donde se forman el verdadero semillero. Bueno, miren ustedes, acá estamos con el Milan de San Roque. Están en este momento saludándose, están compartiendo un momentito. Es la expectativa porque el domingo los dos equipos tienen la final. Y esa es la forma, la amistad, la unidad. ¿Cómo está? Muy buenos días. Es importante establecer la unidad, la amistad. Alex, muy buenos días. Muy buenos días a toda la gente que nos ve gracias a este medio de comunicación tan prestigioso en todo el país. Muchas gracias por estar apoyando al deporte barrial. Realmente estamos muy motivados en este día. ¿Nervioso para la final? No, muy tranquilo, muy tranquilo, disfrutando la final. Ya que la anterior semana, somos clásicos rivales ya. Clásicos rivales. ¿Es el equipo Guano se llama? Sí. Bueno, como mi padre lo fundó en el 93, él junto a otros familiares y amigos son del Cantón Guano, la provincia del Chimborazo. Y nosotros como hijos llevamos ese nombre, esa historia, ese legado. Bueno, en este momento se distribuye en el campo de juego. Acá estamos en la Liga Barrial de San Roque. Va a empezar el partido la previa de lo que se va a jugar el domingo. Acá estamos con el presidente del equipo, Milan. También han llegado con mucho esfuerzo a la final. Sí, bueno, ha sido un campeonato muy duro. Queremos hacer la cordial invitación a toda la gente de San Roque, a amigos, familiares, tanto del Club Guano como del Club Milan, para que se acerquen a vivir una verdadera fiesta, que es la que vamos a tener este día domingo a las doce y media. Miren ustedes, el entorno está bonito. La Liga Deportiva de San Roque ha hecho cambios importantes, ha habilitado los espacios deportivos, también un parqueadero que está a disposición del público. Sí, muy buenos días. Quedan invitados cordialmente a toda la comunidad sanroqueña para el partido del día domingo a las doce del día. El Club Deportivo Básico Barrial Milan con el Club Deportivo Básico Barrial Guano. Muy bien, qué bien, qué bien. Vamos a hacer unos penaltis. Vamos a los penales, vamos a los penales, muchachos. Vamos a los penales. El equipo verde, déjeme poner en modo deportivo, en modo deportivo, déjeme poner en modo deportivo. Estamos listos para empezar el encuentro. Acá la afición va a llenar. Se espera muchísima gente para el día domingo. Sí, toda la comunidad. ¿La entrada cuesta? 50 centavitos, no nos cuesta la entrada. 50 centavitos, estadio lleno. Estadio lleno, estadio lleno. Son dos equipos que han demostrado jugar un buen fútbol y creo que la comunidad y los hinchas de los equipos les van a apoyar. Qué bien, qué bien. Felicitaciones. Miren, ustedes están entrenando. De acá salen las futuras glorias deportivas de los diferentes planteles profesionales porque de aquí es un semillero, es una cuna. De aquí salen muchos futbolistas profesionales. Sí, buenos días. ¿Cómo les va a todos? Sí, en realidad aquí hace años salieron buenos jugadores, buenos compañeros de aquí de la Liga Barrial San Roque, en la cual nosotros también merecidamente estamos hace dos años. Esperamos que igual con nosotros vayan saliendo jugadores buenos que tenemos en el club. ¿Vienen ustedes a jugar representando a Guano? ¿Cómo es la situación? ¿Viven acá? ¿Son residentes? Bueno, gracias por la oportunidad. Es verdad que sí. El equipo tiene mucha historia aquí en la Liga Barrial San Roque. La verdad que es un equipo familiar. Nosotros somos del Cantón Guano. La mayor parte residimos aquí en la ciudad de Quito. Y para nosotros es un gusto formar un equipo con la familia y llevar lo más lindo el nombre de nuestro Cantón. Atención, va a cobrar el tiro Milan. Y está el arquero del equipo Guano en este momento. Y miren qué importante, ¿no? Es la amistad, qué importante es compartir. No va a haber precisamente la rivalidad en el campo de juego, pero la amistad perdura. Sí, el fútbol barrial y el fútbol en general, todos los deportes, unen, unen gente, unen familias, unen. Es la esencia del pueblo, ¿no? Es la alegría del pueblo. La invitación para el día domingo. A toda la gente de Quito. Hombres, mujeres, niños, niñas, las personas de la tercera edad, medios de comunicación, la empresa privada que se den cita a ser parte de esta linda fiesta. San Roque, la mejor liga barrial de Quito. Miren ustedes dónde estamos, en el corazón de la ciudad. Miren el entorno que tenemos las casas desde la parte alta. También observan, atentos, lo que se va a desarrollar el domingo en la liga barrial de San Roque. Ahí el espacio amplio de lo que significa el parqueadero. Afuera está el mercado, ahí está el movimiento económico. Y aquí en el corazón de San Roque lo que se espera es que todo se desarrolle con normalidad. El fair play es importante. Así es. Juego limpio. Así es, nosotros en este campeonato nos hemos caracterizado por el fair play, por realizar el juego limpio y que en la cancha se decida cuál va a ser el mejor y esperamos al Club Deportivo Milio. Muy bien. Felicitaciones a todos, al equipo de Guano y también al Milan, que en este momento están ya calentando para lo que será el día domingo. Es una fiesta deportiva donde van a estar también los vecinos, mi querida vecina. Buenos días. Igual, una cordial invitación a toda la familia San Roqueña que venga a la Liga San Roque. ¿Va a haber música? Música. Todo, todo, todo. Es una fiesta. Es una fiesta el día, domingo 12 del día. Perfecto. Y también la seguridad correspondiente. Miren ustedes, viene la barra, viene la barra. A la una, a las dos y a las tres. Somos de Milán, Juan Gritas. ¡Ay, caramba! Somos de Milán, Juan Gritas. ¡Ay, caramba! Aunque las señoras no quieran. ¡Ay, caramba! Aunque las señoras no quieran. ¡Ay, caramba! Somos de Milán, Juan Gritas. Aunque las señoras no quieran, dicen. Sí, porque... Van a ir a jugar el domingo. No se extrañen en casa. Dejará haciendo las cosas el sábado listo para que el domingo le den permiso. Sí, sí. El sábado a vuelta jugamos tenis en casa, tenis que planchar, lavar, para poder venir el día domingo. Perfecto. Y aquel guano, ¿qué dice? Guano, guano, vamos ahí con fuerza. A la una, a las dos y a las tres. ¿Qué dice? Volveremos, volveremos. Volveremos, volveremos otra vez. Volveremos a hacer canciones como en el 93. Esa es la hinchada. Esos son los futbolistas que se suman. Vengan, vengan, muchachos. Vamos a tomarnos la foto del recuerdo porque el día domingo tenemos que estar acá invitados todos los capitalinos para que asistan a esta fiesta deportiva en el barrio de San Roque. Mire, Andréita, le invitamos. Le preguntaba yo si usted ya le pidió permiso a la señora porque tenis. Tenis que lavar antes, tenis que planchar, tenis que arreglar o no. Así es, tenemos que hacer las cosas del sábado, todos dejar alistando con el tenis que dice el vecino para que el domingo estar librecitos. Así es. A ver, manos arriba, los mantarinas, los mantarinas. Muchísimas gracias, Alexito Ceballos, ahí con la gente de San Roque y mucha suerte, todos invitados a este encuentro y a ser parte de nuestra comunidad. Pero bueno, seguimos recorriendo la ciudad, estamos donde está la comunidad y ahora le contamos que Obras Públicas reponen las luminarias del Parque de los Enamorados. Andrea Marín está en el sur de Quito precisamente para contarnos, Andreita, cuántas lámparas fueron ya repuestas. Adelante, buenos días. Está en ese proceso de reposición y lo que vamos a hacer también junto con el MOVE es el llamado a los ciudadanos a ser vigilantes de esto porque nos comentan que es la tercera vez que vienen a reponer en el mismo parque acá en la Villaflora. Lo conocen como el Parque de los Enamorados o el Parque de las Flores y ahí vemos ya algunas de las lámparas de las luminarias que han sido descendidas de los postes. Este es un trabajo bastante interesante porque vienen los trabajadores, se trepan al poste, tienen que bajarse la lámpara. ¿Y cuántas se van a reponer aquí? La pregunta es, Meralda Tipán. Muy buenos días. Buenos días. Un saludo a los televidentes de Coavisa. Sí, comentarles que el municipio está a este momento con un gran objetivo el año del parque con la construcción, rehabilitación y mantenimiento de la iluminación de los parques del distrito. En este parque realmente es la tercera vez que venimos a reponer las luminarias. ¿Cuántas eran? Son 25 luminarias en total que todos los elementos han sido sustraídos, los elementos de la luminaria y eso obviamente vuelve el parque a quedar a oscuras con una total inseguridad. Entonces, nosotros estamos rehabilitando nuevamente con recursos que corresponderían a otro parque. Entonces, de eso quiero yo hacer un llamado a los vecinos y vecinas que nos ayuden a denunciar cuando vean que gente está interviniendo en el sistema de iluminación de los parques y espacios públicos. Entonces, comuniquen a la EMOV, comuniquen a la policía, porque el trabajo que estamos haciendo queremos alcanzar a la mayoría de la comunidad de los parques y si es que hay sustraciones, roban conductores, roban equipos y luminarias, realmente nos restan las posibilidades de seguir atendiendo. ¿Cuánto se invierte, por ejemplo, aquí en este parque? Solo en estas 25 luminarias, ¿cuántas se invirtieron? La sustracción es de conductores eléctricos, de luminarias, de equipos de protección. Ahorita mismo estamos con una nueva inversión de 15 mil dólares en este parque. Como le digo, es la tercera vez que tenemos que reponer los equipos. Y es un gasto evidentemente para la ciudad y lo que puede destinarse, como usted dice, a otros parques que necesitan implementarse, rehabilitarse, tienen que volver al mismo parque. Sí, recordemos que los recursos son de los propios ciudadanos. Ellos pagan a través de sus impuestos y nosotros, como responsables de atender a la mayor parte de la ciudadanía, nos vemos restados por estos hurtos y robos que se da al sistema de iluminación ornamental. Sin embargo, continuaremos nosotros trabajando, estamos dispersos con grupos técnicos por todo el distrito metropolitano para llegar a la mayor parte de la ciudadanía. Ahora, aquí en la Villa Flora no es el único parque. También en la Concha Acústica hay un parque más. Son tres parques donde se sustrajeron precisamente todos estos elementos y dejaron sin luz a estos espacios. Allá también se va a reponer. En el parque de la Concha Acústica tuvimos problemas ahí del robo del tablero de distribución y sus elementos. El momento que sustraen las protecciones del sistema de iluminación también vuelve a apagarse y nuevamente nos toca restituir. Entonces, sí, vuelvo y repito un llamado a todos los ciudadanos, a todos los vecinos y vecinas para que nos ayuden a cuidar, para que se empoderen y también sepan que lo que se instala ya es de los ciudadanos, ya es para su servicio. Como ve usted, señorita periodista, estamos atendiendo de forma integral con la poda de árboles, con la limpieza de la maleza, pero el sistema de iluminación definitivamente permite que en la noche puedan niños, jóvenes, personas de la tercera edad venir acá y convivir con el parque, hacer uso del espacio público. Claro, y también en horas de la madrugada que la gente ya sale a caminar, sale a trotar. Es necesario que esto esté iluminado para evitar problemas de inseguridad y tal vez en ese sentido no es factible también poner seguridad en los parques, personal de seguridad. Correcto, este parque como le ve es muy céntrico, es muy necesario, hay muchísima participación de las personas que cruzan por este parque y dejarla en oscuras es definitivamente peligroso. Por eso es que inmediatamente el EMOV ha venido a restituir el sistema de iluminación. Gracias, Esmeralda. Gracias por la información. Se hace la restitución, 25 luminarias al menos de aquí, en el Parque de los Enamorados, en el sector de la Villaflora. Tercera vez que interviene el EMOV, tercera vez, tercer gasto que hacen. ¿Por qué? Por personas inescrupulosas que se llevan los elementos, que se roban, que sustraen y dejan en tiniebla. Se empenumbra a los parques de aquí, de la ciudad. El compromiso también a la ciudadanía para que denuncie el momento en que vea que alguien está robando, que alguien se está sustrayendo los elementos. Muy buenos días. Importante información. Gracias, Andreita, por esos detalles en el Parque de los Enamorados, en el sur de la capital, en el sector de la Villaflora. Qué importante, vecinos, es el trabajo entre ustedes, nosotros y por supuesto el municipio de la capital. Tras esta denuncia, que fue hecha en este espacio informativo, pues ya se encuentran personal de la empresa metropolitana de obras públicas arreglando estas luminarias e instalando nuevas. Necesario, sobre todo por la época delincuencial que estamos viviendo en la capital. Siete de la mañana, con 54 minutos. Cada 22 de marzo se celebra el Día Mundial del Agua para promover su importancia y la gestión sostenible de los recursos. Ya lo decíamos, según un informe del Banco Mundial, todavía hay un aproximado de 2 mil millones de personas en todo el mundo sin acceso a servicios de agua potable gestionados de forma segura. Incluso varios barrios de Quito no cuentan con el líquido vital en sus casas de forma permanente. Y no solo en Quito, sino también en todo el país. Y es una situación compleja causada también por factores como el cambio climático, la contaminación y el aumento de la demanda debido al crecimiento poblacional y el desarrollo económico. Vecinos, yo quiero que ustedes presten mucha atención a la siguiente nota porque Alex Pila, junto a un equipo de Televistazo, se adentró en medio de las montañas para mostrarnos una vertiente natural que realmente vale la pena y es hermosa, pero vamos a ver también el camino. No, 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 no. Para generar agua, su proceso inicia con una gota de lluvia que cae en la vegetación. Después se canaliza el agua al suelo del páramo para filtrarse por las distintas capas de tierra y rocas que tiene la montaña. Después de cinco años, el agua vuelve a emerger del suelo. Y eso es algo que las ciudades deben entender y las empresas de agua también. También el inicio del servicio de agua potable y del acceso a un derecho humano no inicia en la captación, sino inicia en el cuidado de la fuente de agua para que les llegue a las próximas generaciones esa agua de buena calidad y de buena cantidad. En Quito, por ejemplo, hay una ordenanza que exige que el 2% de la tarifa de agua potable se destine al fondo de agua para la conservación de las fuentes. Yo diría que de los 221 municipios que hay en el Ecuador, yo diría que nos sobraría los dedos de las manos para decir cuáles tienen dentro de su ADN, dentro de su visión, la conservación de sus fuentes de agua. Yo diría que por ahí en el sur del Ecuador, Loja, Cuenca y acá en el norte, Quito, es la pionera, por ejemplo, en constituir los fondos de agua, que son mecanismos financieros para conservación. Para conocer una vertiente natural nos adentramos unas dos horas en medio de las montañas de Pintac. Cruzamos ríos, pasamos por cascadas, hasta llegar a un túnel que atraviesa las entrañas de una montaña. Antes de ingresar, los guías nativos nos recomiendan hacerlo cantando, porque los guardianes del túnel son murciélagos que se molestan cuando hay personas desconocidas en su espacio. Subase los comandos ya se van, dejando atrás mujeres, hijos de hogar, se van, sin saber siquiera si van a volver a algún lugar, irán a caer, por Pintac a trabajar. El recorrido duró cinco minutos, lleno de miedo y vértigo. En todo momento se sintió el aleteo de los guardianes. Finalmente se llega a un paraíso escondido. Ahí está la vertiente Carillacu, que emerge desde el suelo y abastece a las parroquias de Pintac, La Merced y Alangasí. Estos afloramientos o vertientes que salen de la montaña como una obra mágica, en realidad es un agua que proviene de los páramos. En este caso específico de las estribaciones tanto del Cerro Sin Cholagua como del Cerro Antizana. El agua es pura y se la puede tomar directamente de la fuente. Según especialistas, para conservar las fuentes hay que evitar la quema de los páramos, agricultura exacerbada y turismo descontrolado. Ocho de la mañana con cuatro minutos, cielo completamente nublado en la capital. Estamos con 12 grados de temperatura en el distrito metropolitano de Quito. Les contamos que la Fiscalía investiga a Sebastián Barreiro, hijo de la vicepresidenta de la República, Verónica Badel. Fue detenido ayer por el presunto delito de oferta para realizar tráfico de influencias. El operativo se llevó a cabo en la ciudad de Cuenca y Diego Puente nos tiene más detalles. Sebastián Barreiro, hijo de la vicepresidenta de la República, Verónica Badel, fue detenido la mañana de este jueves en Cuenca. La Fiscalía lo investiga por el delito de oferta de tráfico de influencias y llamó a este caso Nene. Desde la mañana hubo allanamientos en Cuenca y Quito. En la capital Azuaya, agentes de la policía y de la Fiscalía ingresaron a un domicilio en una urbanización vía Arracar, en el sector Los Cerezos y en una oficina en las calles Gran Colombia y Benigno Malo, en el Centro Histórico. El hijo de la vicepresidenta fue trasladado a ese lugar y a su salida dijo que todo era político. Las diligencias judiciales fueron dispuestas por el fiscal Leonardo Alarcón de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Se prevé que Barreiro Abad sea trasladado a la policía judicial en Cuenca, en donde se reforzó la seguridad. El delito de oferta de realizar tráfico de influencias imputa a la persona, sin ser funcionario, que solicite dádivas o remuneraciones para beneficiar a un tercero con resoluciones que favorezcan a sus intereses. Barreiro Abad es abogado y cuenta con una acreditación como mediador. En el gobierno anterior fue intendente de policía de la Azuay, también comisario de los cantones Cuenca y Pucará, y en su paso por el servicio público fue designado vocal de la Junta Electoral de la Azuay. La jueza María Fernanda Castro aceptó el pedido de la Fiscalía y dictó esta madrugada prisión preventiva en contra de Francisco Sebastián Barreiro Abad, hijo de la vicepresidenta de la República. La medida será por 90 días mientras dura la instrucción fiscal por el delito de petición de tráfico de influencias. La audiencia de formulación de cargos se llevó a cabo desde la noche de ayer en el complejo judicial en el norte de Quito. En la diligencia, el fiscal anticorrupción Carlos Solarcón señaló que Sebastián Barreiro pidió diezmos a una persona por trabajar como coordinador de la comunicación de la vicepresidencia de la República desde que su madre asumió ese cargo. Según la Fiscalía, Barreiro y otra persona identificada como Sebastián Redrobrán, asesor de la vicepresidencia, solicitaron mil setecientos dólares mensuales del salario del exfuncionario que era de tres mil doscientos dólares y que incluso le hicieron firmar una letra de cambio por treinta mil dólares como garantía para cumplir el acuerdo. La defensa de Barreiro Abad indicó que apelará a la decisión para que se defienda en libertad y señaló que él nunca pidió dinero ni ofreció trabajos en la vicepresidencia. Ocho de la mañana con seis minutos, según información de un medio digital de España, el presidente Daniel Novoa protagonizó un escándalo en un restaurante en Madrid junto a una de sus ministras, una asesora y varios amigos durante su gira por ese país en enero pasado. El gobierno de Ecuador rechazó esa publicación y asegura que la historia es falsa. William Young con este tema. La publicación se viralizó en redes en cuestión de horas. El medio digital español El Debate aseguraba que el presidente Daniel Novoa protagonizó un episodio que ocurrió a la madrugada del pasado 25 de enero durante su gira por España, horas después de su encuentro con el rey Felipe VI y el presidente del gobierno. El artículo relató con detalles una noche de fiesta que el presidente Daniel Novoa supuestamente protagonizó en Madrid en un exclusivo restaurante de comida japonesa, rodeado de escoltas y agentes de la Guardia Civil, Novoa lanzó billetes al aire de un fajo que sacó de uno de sus bolsillos, gritando, ¡Llévenme de farra! ¡Llévenme de farra! El autor de la nota, Alejandro Entrambasaguas, aborda tantas precisiones que describe, por ejemplo, quienes acompañaban al mandatario, que Novoa transfirió 15 mil euros de una de sus cuentas en Bélgica porque había olvidado su billetera en Ecuador, y que luego del episodio en el restaurante, la fiesta continuó en el Hotel Ritz, y que al día siguiente, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores de España, pidieron explicaciones por vía telefónica de lo ocurrido a la Embajada de Ecuador. La mañana de este jueves, la Cancillería publicó un comunicado en el que rechaza categóricamente la noticia difundida por el medio español porque carece de veracidad, y el secretario de Comunicación de la Presidencia aseguró que la historia es falsa, aunque aún no deciden si tomarán alguna acción contra el portal. Mientras que en la Asamblea Nacional, esto también fue parte de la discusión, aunque los legisladores esperan un pronunciamiento del Ejecutivo antes de emitir un comunicado. Televistazo contactó al periodista español, y en su respuesta escribió, Mañana daremos más datos del episodio, nos reafirmamos, y seguimos insistiendo en que Exteriores aquí confirme el episodio. Pero oficialmente, el Ministerio de Relaciones Exteriores de España indicó este jueves que no existió ninguna queja formal sobre este tema. Mi nota. Mi solicitud es que por favor a las autoridades envíen a quien corresponda la cortada de césped, y también un muro de contenciones, del cual hemos hecho la solicitud para esta quebrada desde el año 2017, y no tenemos ninguna respuesta. Los árboles también están cayéndose, hemos tenido accidente ahí en los muros, por favor, necesitamos su ayuda. Para ECOAVISA reportó Marisol Rosero, y esta es mi nota. Mi querida Marisol es la única que florece en medio de toda esa maleza que hay ahí precisamente en Caminos del Sur. Esperamos que por favor atiendan el pedido de nuestra reportera ciudadana, como es la vecina Marisol. Son las 8 de la mañana con 10 minutos, pero seguimos recorriendo cada punto, cada ciudad, y hoy, hoy, estamos con las caseritas. Ahí está mi caserita, qué hermosa. Caceritas del mercado de la ciudad de La Ibarra. Ya se alistan para preparar la deliciosa panesca. Muy buenos días. Nuestro equipo móvil está en esa zona del sur de Quito, junto a la vecina Angélica Viracocha, para mostrarnos el proceso de elaboración importantísimo, mi querida vecina. Pero sobre todo el cariño, el cariño que hay en cada mercado, por cada uno de ustedes, mi querida Bessi, de las caseritas, el día de hoy. A ver, enséñenme cómo le puedo preparar una buena panesca a mi familia. Buenos días, buenos días. Agradeciendo a Ecoavisa, que se ha hecho presente a nuestro querido mercado La Ciudadela Ibarra, que está ubicada en la avenida Marta Bucarán, acá en el sur. Bien agradecidos, vamos a presentar la requisita de panesca que preparamos con todos los productos que brindamos aquí en el mercado. Y vamos a promocionar y hacer conocer todos los productos de primera calidad. A la final estamos invitando a toda la comunidad que se haga presente y que nos vengan a hacer el gasto, que aquí vamos a dar bueno, bonito y barato y con la yapita, como siempre. Bueno, bonito y barato, mi querida Angélica. Para todos los clientes. Tengo una consulta, mi querida Angélica. ¿Cuántos granos se le pone a la panesca? ¡Que viva! ¡Que viva, que viva! Todos los ingredientes fresquitos que aquí puede visibilizar. Todos los ingredientes muy frescos, al igual que estamos promocionando a todos los clientes que nos vengan y nos hagan el gasto. Y un pescado bien delicioso. ¿Cuántos? A la vez veo un zapallo también barato, barato, todo barato y todo fresquito. ¿Cuántos? Le presento también acá a mis compañeras que también tienen algo más que decir que uno. Sí, muy buenos días. Y agradeciendo a nuestro canal que se ha hecho presente aquí. Tenemos de todo producto aquí en el mercado. Tenemos zapallos, tenemos pescados, huevos, tenemos choclo. Todo fresco, todo para que vengan. Bonito, barato, como bien mencionó nuestra compañera. Tenemos también aquí a nuestras compañeras que quieren ofrecer su producto. Estamos ofreciendo choclos, habitas, mellocos, huevos, queso, leche, pescado. Tenemos higos, tenemos maní, tenemos huevitos, ají para preparar. De todo para poder preparar esa deliciosa y rica fanesca. Yo le quería preguntar a mi querida vecina si no me escucha. Creo que sí me escucha, tiene en retorno a ver si le ayudamos a la vecina. Un ratito, si le traslada mi pregunta. De la Ibarra. Ahí está. Estamos contentos de tenerles aquí. Queremos ofrecerles nuestros productos de buena calidad. Zapallo, choclo, sambo, melloco. Todo lo que son los ingredientes para una rica fanesca. Mi querida Angeliquita. Vengan acá que se les dará con yapa. Yapita, yapita, bueno, bonito y barato. Angeliquita, no sé si me escucha. Vengan acá a este mercado de la Ciudadela Ibarra para dar con yapa. Sí, bueno, bonito y barato vamos a dar. Mi querida Angeliquita, escúcheme un momentito antes de que sigan hablando nuestras caseritas. Quería preguntar por los precios, mi querida Angeliquita. Cuénteme a cómo está, por ejemplo, el zapallo. Cuénteme, ¿cuánto cuesta el zapallo? Barato, barato, desde un dolarito, desde 50 centavitos vamos a promocionar y vamos a dar a todo. Ahora, ¿cuántos granos se le pone a la fanesca? Aquí nadie no va a dejar de comer fanesca porque está todo barato, todo barato. Visítenos al mercado de la Ciudadela Ibarra. Ya, me escucho un ratito, mi querida Angeliquita. ¿Cuántos granos lleva la fanesca para que el ama de casa que nos está viendo desde su hogar sepa cuánto dinerito debe llevar? Me imagino que ustedes tienen algún combo, algún combito para llevar. Son 12 granos, ¿no? Sí, 12 granos. Sí, hasta de 15 dolaritos baratito para bastantes familias, según cómo consuman. Buen plato o plato mediano, ahí sí depende de la familia cuánto quiera consumir. Y mi querida Angeliquita, y si vio este reportaje en Ecoavisa, ¿cuánto es el descuento para el ama de casa que nos está viendo? Ya, por la compra de todos los ingredientes, le damos de yapita una taja de zapallo porque se lo merece el cliente. Bravo, muy bien, muchísimas gracias, mi querida Angeliquita. Ahí están las caseritas del mercado Ibarra, como siempre, apoyando la reactivación. Y, por supuesto, la intención es que regresemos a nuestros mercados, que hagamos el gasto a estas mujeres que día a día se levantan para preparar lo tradicional. En este caso, estamos a muy poquito de la Semana Santa, y este plato tan tradicional, tan rico, se nos hace agüita a la boca. Ojalá nos traigan un poquito los chicos que están en la unidad móvil el día de hoy esta deliciosa Fanesca desde el Mercado Ibarra. Muchísimas gracias a nuestra reportera ciudadana el día de hoy. Mis caseritas de este mercado son las 8 de la mañana con 15 minutos. Hoy, en una nueva entrega de Ecuaterra, les hablaremos del complejo Lacustre-Atillo, considerado como uno de los paisajes más asombrosos del país. Su valor más relevante es el aporte hídrico. Carla Delgado viajó hasta Chimborazo y tiene más información. Desde el aire se aprecia la magnitud y también su belleza. Es el complejo Lacustre-Atillo, en el Parque Nacional Sangay, en la provincia de Chimborazo, a 90 kilómetros de la ciudad de Riobamba. Esta red de lagunas cristalinas y agua pura se formaron en los puntos más altos de la cordillera oriental, en la zona central del parque, en el kilómetro 78 de la vía Riobamba-Macas. El Parque Sangay tiene 337 lagunas y 14, las más importantes por su tamaño, están en el complejo Atillo. Cuatro lagunas bordean la carretera. Se encuentran rodeadas de picos, riscos, áreas extensas de pajonales. Las lagunas son profundas. La temperatura de la zona oscila entre 6 y 15 grados, característico de un ecosistema de páramo. Los riachuelos y las caídas de agua armonizan el complejo. El 20% de la demanda nacional de energía es satisfecha por el agua que se produce en los paramos del Parque Nacional Sangay. Los páramos del Parque Nacional Sangay producen alrededor de 900 metros cúbicos por segundo. Parte de ellos van hacia la parte del proyecto hidroeléctrico Paute, que están las tres hidroeléctricas, y parte de esto también hacia la parte norte, donde están Agoyán y San Francisco. Las lagunas son tan numerosas como diversas. Las hay casi redondas o rectangulares. En casos como este simulan un mapa del continente americano. Esto hace más llamativo el paisaje. La laguna Magdalena alberga plantas acuáticas, una muestra innegable de la ausencia de contaminación. Muy cerca hacia el sur, las aguas de la laguna Cuyuc alimentan al río Chambo, uno de los principales afluentes de la provincia. A unos 10 kilómetros aparece entre los Pajonales la Laguna Negra, rica en minerales, como delata el color de sus aguas. Es una de las más visitadas porque hasta los ancestros aseguran que conserva una energía especial. Alimente el río Upano en la provincia de Morona, Santiago. El paisaje alberga unas 343 especies de aves. Las gaviotas andinas chapotean libremente. También están el pato andino y los cóndores. El complejo además es la cuna de animales mamíferos. Cerca de 100, como los lobos de páramo, el oso de anteojos, la danta. Principalmente es la danta como ícono del Parque Nacional Sangay. La danta siempre busca saladeros en algunas partes de la tierra, de las rocas. También es herbívora. Y normalmente es corrediza, ya que ve a las personas, huye. Un paraíso natural, con unas 3.000 especies de árboles, arbustos y plantas, como la chukiragua, el chocho de páramo, las epífitas, que crecen sobre las copas de los árboles como estas orquídeas. A tiro, un complejo lacustre, fuente de agua dulce para la flora y fauna de la zona. Una prueba de proyectos de conservación que funcionan en el país. Además de sus fuentes y operadores en el sistema judicial, Mayra Salazar también tenía contactos en la policía. Le solicitaba información confidencial sobre operativos para pasársela a criminales, a los que llamaba amigos. Entre ellos, un operador del puerto de Guayaquil, que fue alertado sobre un allanamiento. Entre los contactos de Mayra Salazar, la ex asesora de la presidenta de la Corte de Justicia del Guayas, procesada por el caso Metástasis, aparece también una fuente policial registrada en su celular como Jean Carlos WhatsApp 2021. En un chat del 11 de diciembre de 2023, que fue extraído por la fiscalía y que aparece en el expediente del caso Purga, Salazar le pide a la gente que le comparte información para enviársela a un presunto criminal, al que llamaba amigo. ¡Oli! ¿Qué sabes de unos allanamientos que dicen que van a hacer entre hoy y mañana por temas de contaminación en el puerto? ¡Zapeame! Que tengo un amiguito ahí, que posiblemente se le metan. A ver si lo ayudamos y algo sacamos. Sé que es por zambo y hablan de 24 visitas. Oca, la UCTCI es la que tumba. Eso es de control interno. El agente de la Fuerza Pública, cuyo nombre no ha sido revelado por el Ministerio Público ni por la Policía Nacional, hizo las averiguaciones del caso. Minutos después le envió una nota de voz a Mayra Salazar y también parte de los datos que estaba solicitando. Villa del Rey, La Joya, El Sur. En Villa del Rey, un tal Peña Herrera. El Sur. No sabes por fin dónde. Ojalá tu pana te avise más. Ese man me llamó a las 2 a.m. Luego, Giancarlos Guapsap 2021 grabó varias notas de voz más a las que Mayra Salazar respondió con un yapi. Dos días después fue detenida. En cuanto al hombre al que Salazar le facilitó información confidencial de la policía, se trataría de un operador del puerto marítimo de Guayaquil, de donde sale la mayor cantidad de droga que se envía desde Ecuador a Estados Unidos y Europa. Carlos Mendoza y Katherine Guaita, guías penitenciarios y esposos, están procesados en el caso Metástasis por recibir dinero del narcotraficante Leandro Norero y colaborar con él, ingresando objetos prohibidos a la cárcel y gestionando boletas. Así consta en los chats del caso y en la investigación fiscal. Informa Jacqueline Rodas. Carlos Mendoza y Katherine Guaita son esposos y guías penitenciarios. La fiscalía los procesa en el caso Metástasis por colaborar con la red del narcotraficante Leandro Norero, mientras estuvo preso en la cárcel de Cotopaxi. Según los chats encontrados en el teléfono de Norero, Mendoza trabajaba para él. Buen día, ñaño. Ya le entregamos el chereco y las prendas a Mauricio. Estamos yendo a comprar las yaguarlocro. Aquí, llegando al Cotopaxi, venimos a comprar. Jejeje. Y le manda esta foto del lugar donde están comprando la comida. Ja, ja, ja. De una, ñaño. ¿Cómo va todo? Bien, ñaño. Gracias a Dios hicimos un documento para el arevalo a ver si nos autoriza solo a los dos a pasar la comida. A ver si nos metes ficha para ahí traer todos los días de guardia. Mendoza le envía este oficio dirigido al director de la cárcel, que remite él y el guía Ronnie Moya. Sus apellidos coinciden con los mencionados por el amigo de Norero, Marcelo Lazo, quien en su versión dijo que ambos pedían dinero a cambio de ingresar cosas para Norero, inclusive balas y armas de fuego. Según los chats, el guía Mendoza también advertía a Norero cuando agentes de inteligencia visitaban la cárcel. Ni año, buenas noches. Llegó la DGI por ahí. Está en monitoreo, pilas. Son tres que llegaron. Esos manes. Carlos Mendoza ayudó a Norero con trámites de su hermano Israel, quien también estaba preso en Cotopaxi. Ya estamos gestionando la salida media de Israel con el doctor de la clínica que nos dé la cita y la factura para que salga inmediatamente. Pilas, escribe a la man de las boletas, que ya subieron esta nota. Si te dejé el correo, para que le envíen a la man directamente, Ni año. Ahorita con esos del censo y tanta cosa ahí, tienen que aprovechar a pedir las boletas que la gente está distraída en otras cosas. Hay chats con recibos de los pagos que Norero hizo a Mendoza en la cuenta de su esposa, Katherine Guaitá. La fiscalía detectó al menos 10 mil dólares en transferencias que iban desde 500 hasta 2 mil dólares. Parte del dinero era para pagar a otros por orden del narcotraficante. Ni año, esa china dile que me mande la cuenta. Que no tiene, Ni año, mándale a la mía nomás. Ahí dele 250 a cada uno. Listo, Ni año, de una ya les cruzo. Mendoza tiene prisión preventiva y guaita medidas alternativas. Ella niega su participación en la red y asegura que su esposo usó su cuenta sin su conocimiento. Ocho de la mañana con 30 minutos en la plaza San Francisco, en el centro de la capital, se lleva a cabo una feria de salud, gastronomía y también productos orgánicos. Ahí está el gato Ceballos para que nos cuente qué más podemos encontrar ahí. Pero antes, Alex, dinos, ¿cómo está el clima? ¿El cielo completamente nublado? Es una mega feria, una mega feria la que se desarrolla acá en la plaza de San Francisco. Ocho de la mañana con 30 minutos. ¡Qué frío, qué frío! Hace un frío, pero de esos, bueno, que ya nos tiene acostumbrados nuestra ciudad, pero días anteriores estaba caluroso. Ahora está muchísimo frío, están con neblina, pero acá está nuestro pueblo querido, nuestra comunidad en este momento levantándose, tratando de reponerse, de reactivarse económicamente. Y también el grupo de danza que nos acompaña en la plaza de San Francisco, porque inicia ya una feria, una mega feria de emprendimientos. Y vamos a recorrer rapidito, porque necesitamos exponer el producto para que los vecinos vengan y puedan también disfrutar y aprovechar los precios. ¿Qué tenemos por acá, mi vecina? Muy buenos días. Adelante. Muy buenos días. Tenemos confecciones jet, que elaboramos lo que es artículos de reciclaje, de tela que sobra, lo que es monederos, cartucheras, y así estamos apoyando al medio ambiente. Y también... ¡Felicitaciones! ¿Qué tenemos por acá, mi vecina? Mira esta belleza. Buenos días. Tenemos figuras de cerámica y bronce de niquelado, como el colibrí, angelitos, nacimientos. ¡Qué bien! ¡Felicitaciones! ¿Qué tenemos por acá? Adelante. Tiene 15 segundos. No, aquí estamos vendiendo panela saborizada, de todos los sabores que pueden ver, pues, sin conservantes, sin colorantes y pues, muy natural. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¿Qué tenemos por acá, mi vecina? Muy buenos días. Tenemos los brownies, los deliciosos brownies hechos de cacao 100% ecuatorianos. ¡Qué bien! ¡Felicitaciones! Y tienen una variedad, alcancías, hechos todos a mano. Muy buenos días. ¿Cómo están? Tengo los amigurumis, muñequitos de apeo que puedes resequear para cualquier ocasión. Son personalizados y me puedes ubicar en redes sociales como Artesanías Manos Creativas. Una de las clientes también es la perfecta. Buenos días. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, primero quiero agradecerles porque esto permite que la gente se entere que sábado y domingo vamos a estar en San Francisco y quiero pedirle a los ciudadanos que vengan y consuman. Cada vez que les compramos a nuestras mujeres, se inyecta su economía, se genera empleo y esto es ingreso para nuestra provincia. La situación financiera de nuestras familias está muy afectada. Así que hoy tenemos 150 emprendedores, de las cuales 105 son mujeres. Esta feria siempre la hacemos en marzo. Ahí están nuestras mujeres con sus manos maravillosas, hacen artesanía. Preguntémosles qué hace, por ejemplo. A ver, ¿qué tenemos por acá? Buenos días. Muchas gracias por visitar mi está y a la prefectura de Pichincha por darnos estos espacios para comerciar nuestros productos. Aquí le ofrezco todo lo que ustedes pueden mirar, son pétalos de hojitas secas. Por esas manitos hermosas. Por manos ecuatorianas, mujeres. Qué lindo. Y el precio, por ejemplo, es... Muchos dolaritos. Muchos dolaritos, vea, para que le regalen. Un lindo regalo. Imagínense, un bellísimo regalo. Y por aquí también manos de mujeres ecuatorianas que están trabajando con cristal. Esto es arte en cristal y murano. Aquí tenemos, hay una yucuna. Ahora están trabajando con flores, así que queremos que vengan y visiten nuestro stand. Pero además, Alex, hay algo importante. Tenemos nuestra feria de salud gratuita. Vamos para allá, vamos para la feria de salud. Pero antes, miren ustedes, ¿qué tenemos por acá? Atención. Hola, mi nombre es Raquel. Les presento una alternativa, perdón, para sustituir a la crema. Son velas de hidratación. Confía en mí, por favor. Le encienda, le encienda. Exactamente. Encendemos la velita y nos colocamos en la piel. No va a quemar. Confía en mí, me permite probar, por favor. Adelante, adelante, a ver. Espero no lo queme en vivo. ¿Qué tal? Ah, no quema. Sí, están hechas a base de aceites esenciales, manteca de karité, manteca de cacao y sobre todo mucho amor. Muchísimas gracias. ¿Cómo es esto la reactivación económica? Mire, nuestro café, nuestros productos, chocolate, reactivación económica. Y para que la feria pueda tener mayor atracción, hoy hemos incorporado nuestro servicio de salud. Vamos a tener nuestra asistencia de pichincha humana de forma gratuita. ¿Qué especialidades? Tenemos medicina general, tenemos medicina familiar, tenemos pediatría. Van a atender nuestros pediatras a los niños y niñas que vengan con sus padres. Vamos a tener también... Repítalo, señora perfecta. Señorita perfecta, ¿es esto gratis? Es gratuito. Nuestros servicios de salud en las ferias son gratuitas. Salud sexual y reproductiva, pediatría, medicina general, odontología. Estamos haciendo limpiezas, Alex, desde muy temprano. Nuestros odontólogos, nuestras odontólogas ya están trabajando y están con servicios. Así que una feria completita, Alex. Gracias. Les esperamos sábado y domingo. ¿Desde qué hora es? Estamos desde las ocho de la mañana hasta las cinco de la tarde. Vamos a estar en la plaza de San Francisco. Muy bien, muchísimas gracias, Feria de Salud, Feria de Emprendimientos, la gastronomía que nos faltó. Allá hay unos cuisitos que les invitamos a degustar porque es un sabor increíble. Nos despedimos desde la plaza de San Francisco. Le reiteramos, salga abrigado, salga con un ponchito, salga con una buena chompa porque hace mucho frío y amenaza con llover. Miren el cielo cómo está. Enfóquenle, por favor, el panecillo, el panecillo, el panecillo. Miren, la virgencita se está perdiendo entre la neblina. Miren ustedes, mucha precaución, por favor. Muy buenos días. Se prenden las cocinas, se prepara la sazón, los secretos y, por supuesto, el sabor. Sabor a Viernes con Andrea Marín. Muy buenos días, Sabor a Viernes a las puertas de Semana Santa preparará la deliciosa panesca. Junto a Mónica Silva de la Fundación Muchachos Solidarios, conoceremos sus secretos. Móniquita, buenos días. Andreita, bienvenida a esta su casa. Gracias, ¿cómo empezamos? A ver, nosotros ponemos aquí, entonces ponemos el zarpallo. Ponemos también el sambo, por favor. Todo picadito, ¿no? Todo picadito, sí. Esto le dejamos cocinar por más o menos una hora para que se haga cremita. En esta agua que ya está hirviendo vamos a poner los granos tiernos, por favor, Andreita. El fréjol. El fréjol. El choclo. La arvejita. Todo tiene que estar cocido, ¿no? Todo tiene que darse un arborcito para que no se nos negree la panesca. El haba. Que ya está peladita. Entonces, esto le dejamos aquí que hierva unos 10 minutitos máximo después de que rompa el hervor. Primer hervor se saca. Primer hervor se saca y de ahí aquí ya tenemos la lenteja que está igual desaguada, pero es un poquito más dura. El mote. Chocho, por favor. Chocho pelado, ¿no? Chocho pelado. Esto es laborioso. Sí, sí, sí. Laboriosa es. Es muy laboriosa, pero es muy rica y más el compartir de la panesca, eso es lo más bonito de todo este tiempo. La crema de leche, eso. Y el maní. El maní le coloca a usted. Sí. Bueno, hay personas que no lo ponen el maní. En su caso, ese también es un secretito de su panesca. Es un secreto de nuestra panesca, nosotros ponemos el maní. Y luego de esto, ¿qué es lo que se hace? Mecer, mecer y mecer. Ahora vamos a preparar el refrito. Entonces ponemos mantequilla, cachotito de aceite de color, el picadillo de los vegetales. Y también aquí tenemos todo el aderezo para la panesca, como es el ajo, el comino, la pimienta, el orégano, que va ahí. Ya tenemos aquí los granos con su primer hervor y esto va ya directo a la... Esto va ya directo a la panesca para que se termine su cocción. El refrito se coloca ahí en la panesca. Sí, mi Andréita. Entonces ahorita ponemos el refrito y también nos falta la sal. Entonces la sal, al gusto, yo prefiero que se pongan salsita a que esté un poco salada. Bien los granos, que salga el saborcito rico de la panesca y esto. Ahora, el pescado, Andréita. El pescado es un pescado seco que lo utilizamos desaguado, pero hay mucha gente que no les gusta el pescadito. Entonces esto ya está desaguado y cocinado en un poquito de leche. Luego de tres horas de cocción está lista la panesca. Emplatemos, bonichita. Con mucho gusto, mi Andréita. Entonces ahora nos vamos a servir este exquisito plato lleno de mucho cariño y mucho amor. Perfecto. Ustedes compren también, Andréita. Deliciosa. A ver, para que le guste el bacalao, le ponemos el pescadito, ¿no? Y no pueden faltar, como decía los anonales. Los platanitos. Ajá. El quesito. El quesito. El huevo. El huevo. Y un perejil. La decoración. Un perejil. Y la empanadita. Una deliciosa empanada. Ahí está. Riquísima la panesca. Cada una tiene su receta. Pero esta panesca está sabrosa. Si quiere, venga, servise aquí. Al Fundación Muchachos Solidarios. Boniquita lo recibe. Que Dios les pague por estar aquí. Buen provecho. Con sabor a viernes. Ocho de la mañana con cuarenta y cuatro minutos. Los años pasan y el talento se fortalece. Ellos son la fiel muestra. Conforman el grupo de coro y danza Edad de Oro, que nació hace 25 años. Me siento feliz el tener un espacio a la edad que yo tengo para disfrutar. Actualmente son 35 integrantes, de los cuales tres hombres van desde los 60 años en adelante. Ya no tenemos la época del trabajo, de las obligaciones y podemos dedicarnos a nosotros mismos y hacer lo que nos gusta y disfrutar lo que tenemos y somos. Nos llena del espíritu y pienso que los pensamientos que tenemos se expresan a través de nuestras voces en los cantos y melodías que expresamos. Juntan sus voces en el coro que ha recorrido el país y hasta ha cruzado fronteras. Son orgullosos de lo que hacen y eso los hace vitales y felices. Esta actividad nos fortalece, nos lleva a pensar siempre en una vida digna, un envejecimiento activo. Me he dado cuenta que tienen la misma o más energía que un coro juvenil. ¿Por qué? Porque ellos es increíble el amor que tienen al cantar y es algo que siempre toda la vida lo quisieron hacer y que ahora a su edad lo están cumpliendo su sueño. Cantan con la voz de la experiencia. Y danzan con la elegancia y entusiasmo de una vida plena, llena de recuerdos, escribiendo más páginas de su propia historia. Estamos contribuyendo con la cultura ecuatoriana, con el saber intergeneracional que tiene el Ecuador. El grupo hará una presentación conmemorativa el 23 de marzo en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, donde a través del canto y la danza dejarán claro que la vida se la teje cada día. Un fuerte abrazo y felicitaciones por ese gran trabajo al grupo de Edad de Oro. Son las 8 de la mañana con 47 minutos. Hablemos de gastronomía, sobre todo en esta época, porque la afanesca más grande del mundo se preparó en San Golqui. Estudiantes, profesores y también padres de familia ofrecieron a centenares de personas este delicioso plato de la temporada de Semana Santa. Y de forma gratuita, como nos gusta. Alex Ceballos nos cuenta más. Con una olla así, imagínense la cantidad de ingredientes que utilizaron para 1.500 porciones. 50 libras de cada uno de los 12 granos. 100 quesos. 100 litros de leche. 50 litros de crema. Finalmente, 50 libras de pescado para que tome sabor y agarre fuerza. Se le mece para evitar que se sienten los ingredientes, los 12 granos. Para mí significa unidad, cariño, poder compartir. Es una delicia elaborado por manos solidarias del personal docente, padres de familia y estudiantes de la unidad educativa, Mahanaim, en el Cantón Rumiñahui. Bueno, primero nuestra iniciativa, fomentando a nuestros jóvenes los valores, la generosidad, la solidaridad, para que puedan compartir con mucha gente este plato típico. Todos metieron mano y pusieron el hombro para concretar esta iniciativa solidaria, de buen corazón, para aquellos que por diversas circunstancias no tienen la posibilidad de probarla. Llegó también para los niños. Es un tipo de compartir para la familia, para poder reunirnos y compartir. Aprovechemos todas las oportunidades, en este caso el de la Fanesca, que es un plato tradicional para compartir con todos. De esta manera en San Golquí se vivió una mañana de sabor. La mamacuchara nunca dejó de moverse en esta olla gigante. Y así nos alistamos para la Semana Mayor. Amigos, buenos días. Les presentamos varias actividades para compartir en familia o con amigos. Los mejores éxitos de Lisandro Mesa y Pastor López, en un concierto de homenaje a estos artistas de la música tropical. En el show cantarán David Benítez y Carlos Valdivieso. Mañana a las siete y media de la noche en la Casa de la Música. En la puesta en escena de esta noche de cumbia, habrá más de mil velas. Amor, senderito del alma. La exposición Memorias Diversas se desarrolla en el Centro Cultural Metropolitano de Quito hasta el 20 de abril, en el que se recuerda, mediante una serie de imágenes, documentos y testimonios, el proceso de despenalización de la homosexualidad en el país. Este archivo fotodocumental de la época, realizado por la escritora, fotógrafa y activista transgénero Purita Pelayo Riola, constituye un aporte a la memoria histórica de las mujeres trans, sin justicia y sin reparación para sus protagonistas. La Casa de las Bandas Quito realizará talleres musicales dirigidos a niños, jóvenes y adultos. Se llevarán a cabo en varios puntos del distrito, en colaboración con las administraciones zonales y bandas de pueblo del sector. Empezarán este 23 y 30 de marzo en el Centro de Capacitación La Delicia. Para obtener más información, escriba al correo electrónico, casadelasbandascu.com. Vuelve el homenaje a la banda sueca Ava, una de las más influyentes del pop de las últimas décadas. Su música ha traspasado las generaciones y ha vendido más de 350 millones de discos. El show será mediante tecnología de inteligencia artificial Live Experience, con la que traen de vuelta a sus integrantes y podrán interactuar con la banda en vivo. Se desarrollará mañana a las 8 de la noche en el Teatro San Gabriel. Estas fueron algunas de las opciones para que arme el plan este fin de semana. Mañana se llevará a cabo la hora del planeta, bajo el lema, apaga la luz, dale una hora al planeta. Ecuador es parte de los 190 países que se suman a esta iniciativa ambiental. Y en Quito se alistan varias actividades. Andréita Marín está en el parque elegido para contarnos los detalles y si podemos participar. Andréita. Claro que sí, hay que participar no solamente apagando la luz, y claro, eso es muy importante y es parte de la hora del planeta, sino también con otras actividades que ya vamos a comentar precisamente en este momento con Annalise Vergara de la WWF. Muy buenos días, Annalise. Mañana se realizará una minga también. Muy buenos días. Buenos días, Andrea. Así es, les invitamos a todos a participar en la minga de limpieza de plásticos el día de mañana por la hora del planeta. Desde WWF nosotros vamos a estar organizando un evento a partir de las 8 de la mañana en el barrio Pueblo Unido. El punto de encuentro es el parque lineal para hacer una limpieza de plásticos de la quebrada San Pedro. Les esperamos a todos ustedes. Pero también el objetivo es, a partir de esa minga, impulsar en cada uno de los sectores y en general en la ciudad, en el país, unas iniciativas similares. Así es, realmente el problema de plásticos es un problema ambiental muy grave, al cual no se le ha dado la importancia necesaria. Al momento nosotros estamos produciendo más de una tonelada de desechos plásticos en el Ecuador cada minuto. Entonces, realmente el impacto que ello tiene en la naturaleza muchas veces no lo dimensionamos. Los plásticos contaminan nuestras playas, nuestros mares, nuestros bosques, llegan a la cadena alimenticia, se convierten en microplásticos e incluso terminan afectando nuestra propia salud, ya que forman parte de nuestros cuerpos. Entonces, nosotros les queremos invitar el día de mañana a reflexionar en el problema de los plásticos, a cuidar de nuestra naturaleza y a hacer actividades ya sea presenciales, como la que vamos a tener en el sur de Quito, o también actividades en sus casas. Tenemos varias sugerencias interesantes de actividades en nuestro sitio web. Ustedes pueden dedicarle una hora de su tiempo el día de mañana desde sus casas y aportar este banco de horas por el planeta. Tenemos actividades, por ejemplo, como mirar un documental sobre el problema de plásticos en las Islas Galápagos. Tenemos sugerencias de cómo hacer juguetes para sus hijos con residuos plásticos y algunas cosas súper interesantes que ustedes pueden ahí escoger. Además, les invitamos mañana a reflexionar en cómo podemos hacer cambios a más largo plazo en nuestros hábitos, para que el tema de plásticos se vuelva un tema en el que poco a poco como sociedad podamos salir de esta adicción a los plásticos. Ahora, hay muchas alternativas de productos que podemos usar que no son de plástico, que reemplazan el plástico. Por ejemplo, los tomatodos de metal, las bolsas de tela, los productos de higiene femenina o los pañales que también son de tela. Y así hay innumerables ejemplos de cosas que nosotros podemos empezar a consumir teniendo conciencia del problema que causa el plástico en nuestro planeta. Cambiar los hábitos. Desde ahí se parte para una mejor naturaleza o ayudar al medio ambiente y evitar esos problemas. Exactamente. Sí, cada uno de nosotros tiene un impacto. Es muy importante lo que hacemos en nuestro día a día. Y también podemos impactar a otros. Si es que nosotros empezamos a cambiar nuestros hábitos de consumo. En mi casa, por ejemplo, yo uso un jabón, shampoo y acondicionador en barra. Ya no uso los productos que tienen envases plásticos. Y eso ha causado que otras personas que yo conozco también les dé un poco de curiosidad sobre eso. El tema también de los cepillos de dientes, por ejemplo. Ahora hay opciones de productos que son de madera o de otros materiales que son más amigables con el ambiente. Y también hay cepillos en los que tú puedes reemplazar el cabezal. Es decir, no tienes que botar todo tu cepillo cuando ya ha pasado su tiempo de uso. Muchas gracias, Dona Liz. Muchísimas gracias por estas importantes recomendaciones para sumarnos a esta hora del planeta. El día de mañana y de ocho y media a nueve y media también apague las luces de su casa. Muy buenos días. Amigos, la selección femenina sub-17 consiguió una clasificación histórica a lo que va a ser la fase final de este sudamericano que es premundialista rumbo al torneo que se va a jugar en República Dominicana. Las tricolores vencieron con gran nivel de juego al representativo de Uruguay en este certamen que se juega en Paraguay. El primer gol lo va a marcar Capri Suichol en los primeros instantes del compromiso, eludiendo a la guardameta y abriendo de esta manera el marcador. Ecuador necesitaba triunfar, pero también que Paraguay se imponga a Chile. Arrancaba triunfando la tricolor, otra vez Suichol iba a marcar la segunda conquista con este desvío además que se producía con una jugadora charrúa. En los instantes finales, en la recta final del compromiso entre Paraguay y Chile llegó la ventaja para el conjunto guaraní y de esa manera se consagraba Ecuador para quedar segundo de su grupo con siete unidades. Doménica Arboleda marcaba la tercera conquista y era goleada a esta altura en el compromiso. Mari Guerra, que había ingresado a la variante, puso el 4 a 0 definitivo por primera ocasión. Una selección sub-17 disputará su paso al mundial absoluto que va a ser en República Dominicana. Y la selección mayor tuvo un notable desempeño jugando ante Guatemala en el primer partido oficial de esta temporada. La tricolor venció a los centroamericanos por 2 a 0, dominó todo el compromiso, impuso condiciones de juego y generó algunas situaciones. Gran maniobra individual de Jeremy Sarmiento, media vuelta, tijera, regate, cambio de orientación fantástico para un control también muy destacado de John Yeboah Zambrano, el jugador que actuó en el fútbol de Polonia para definir con piernas zurda, fue uno de los mejores de la cancha. Yeboah, que debutó con la selección y lo hizo con una conquista. En el segundo tiempo se realizaron algunas variantes. Entró Ángel Mena, que habilita acá Gonzalo Plata en su regreso a la selección. Marcaba la segunda conquista para la tricolor, que triunfó y ahora espera a Italia. El próximo domingo a las 3 de la tarde se enfrentará a la tricolor por tercera ocasión a los cuatro veces campeones del mundo. Destacada actuación del equipo de todos. Bueno, y así estamos llegando a la parte final de nuestra entrega informativa. Hoy es la caminata de la fe que inicia a las 6 de la tarde en Gambato y también hay varios actos programados por ya el inicio de la Semana Santa. Recuerden además que el toque de queda en varios cantones, incluido Quito, comienza a partir de la 1 de la mañana y finaliza a las 5 de la madrugada. Ayer el presidente Daniel Novoa, mediante un decreto ejecutivo, cambió los horarios en varios cantones con un nivel de riesgo alto de inseguridad. Apaga la luz y dale una hora al planeta. Esta campaña la puede hacer a diario. Sin embargo, mañana es de 8 y media a 9 y media de la noche. Que tenga un excelente fin de semana y ya está. ¡Gracias!